Muy buenos días, quiero darles una buena noticia, acabo de recibirla. La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México, mañana viene el presidente de la PIA a firmarlo. Esta es una buena noticia para la ciudad, quiero informarles además que esto es gracias a un grupo de empresarios que hicieron esto posible, porque en esta ocasión la ciudad no está invirtiendo ningún recurso público. Es una buena noticia para la ciudad, trae turismo, trae ingresos y también para el país. Muy buenos días. Gracias.